Muy buenas chicos, lo he conseguido, he conseguido echarle un montón de cara a Nekon Gaming Para que me regale un manto como este para mi Pero es que otro va a ir para vosotros Ya he estado hablando con ellos, me han dicho que sin problema Que hagamos un sorteico y que vosotros os podéis llevar uno como este, ¿vale chicos? Mirad, veis darle la notita, ahora os la leo, ¿vale? Ahora os la leo, mirad que cosa más chula, ¿vale? Mirad que guay el mando este, lo he sacado hace muy poquito Es para PC, también van a sacar dentro de poco O creo que lo han sacado ya uno para PlayStation 4 Pero este que traeos por aquí, mirad que guay, es el que podéis llevar vosotros, ¿vale? Va a ser muy fácil, ahora abriré el mando, haremos el unboxing y todo eso Pero si queréis llevaros un mando como este Simplemente tenéis que iros a Twitter, a CRT, al Twitter sorteo Y además también seguirme a mí, obviamente me seguiréis, digo yo, si son mis suscriptores Más, seguir también a la cuenta de Nekon Gaming Con eso dentro de una semanita, justamente, el próximo lunes terminamos el sorteo Y de ahí saldrá un ganador totalmente al azar de cualquier parte del mundo Y os podréis llevar, pues ese ganador se llevará, un mando exactamente igual que este, ¿vale? Ahora sí, voy a leer una notita, que va a mandar una notita la chica de Nekon Gaming Que, bueno, se ha portado muy bien conmigo Yo le he hecho un montón de canal el otro día por Twitter Y le dije, oye, ¿qué tal si el mando no sé qué? Al final resultó que he podido sacarle este Pero bien, genial, ¿eh? Son buenísima gente Y chicos, pues mira, os lo leo, ¿vale? Hola, Manu, mira, os lo voy a poner por aquí Dice Hola, Manu Tiene entre tus manos a la niña de nuestros ojos Esperamos que disfrutes mucho del Alphapath Y que le saques todo el partido que tiene Feel the Bite De Nekon Gamer El equipo de Nekon Bueno, pues lo dicho Esta notita la voy a poner por aquí detrás, por ejemplo, de la caja del mando Y ahora, pues me voy a poner a abrirlo Lo que pasa es que no tengo por aquí No tengo cuchillito y nada Da mucho cuidado que vengo enseguida y lo abro Vale, chicos, ya tenemos esto abierto Simplemente vamos a sacar una caja de la otra que tenemos por acá Perfecto, tenemos esta de aquí Que como veis, con el logo de Nekon y todo Y de aquí, chicos, pues mirad Oh, mira que guay Tiene aquí también el logo en esta parte Lo de la culebra y tal Eh, lo dicho Sacamos esto por acá Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Mmm Oh, ahora veréis, ahora veréis vosotros Ahora veréis vosotros Quitamos las pegatitas de Nekon Que también, mira, yo tenía también pegatitas de estas Tenemos por aquí el manual Que lo voy a poner por acá Y tenemos por aquí, aparte del papel Oh, fijaos, fijaos, fijaos Fijaos que cosa más chula, chicos Wow, mola, eh Pues lo dicho Aquí tenemos el mandito El cual también ahora vamos a ver algunas cosas sobre él Porque se puede personalizar un montón Eh, esta caja la voy a dejar por aquí Y aquí tenemos, pues como veis Esta bolsita Que es para meter el mandito Que está tosura también Mirad que, que guapo también Con el logo de Nekon y todo Después tenemos las pesas Esto que estáis viendo por aquí Que son pesas de 10, de 14 y de 17 gramos Que en este caso Vamos a ver Voy a sacarla por aquí Para que veáis, vale Estas pesas Se introducen en el mando Por aquí, vale Por esta parte de aquí abajo Por un lado Más, creo Que aquí también se puede llegar a colocar pesas Vale, ahora lo veremos Ahora veremos aquí lo de las pesas y tal Y después Pues también tenemos El cable El cual Como veis Se puede separar directamente Y se enchupa En la parte de arriba del mando Justamente aquí, vale Hacemos así Lo enchufamos por aquí Que ahora Un momentito Que pica de nariz Eh, a ver, a ver, a ver Ahí está Perfecto Se gira Aquí La ruedecita que tiene Y ala Cable enchufado Esto va para el USB Y punto Y a jugar, vale Ahora veremos también Un pequeño gameplay con el mando y demás Pero antes Voy a meter Lo de la Las 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 pesas, vale Voy a abrir esto Con este llaverito Que también está dentro de la caja Vale Este llaverito de Idemico Como veis con su cadena y todo Es un llaverito Que permite Como veis Aquí tiene como Unos agujerillos Lo metemos Aquí Giramos Y como veis Se pone esto así Está como está, vale Se ve de lado Incluso lo podemos girar un poco No, lo tenemos que girar De hecho un poquito más Justamente así Y ahora Podemos sacar Perfectamente Lo que es la parte de esta de acá Después Con esta parte Hacemos exactamente lo mismo La giramos Y con esto Sacamos Hacia afuera Y punto Como veis Ahí lo tenemos Y ahora Pues simplemente Vamos a coger las pesas Voy a colocarlas por aquí Y por ejemplo Pesa de 17 La pongo Arriba Pesa de 14 Por ejemplo Para que pese más el mando Si queremos, vale Y lo pongo justamente Aquí debajo Y esto Pues va para un lado Por aquí por ejemplo Vale De acuerdo Pues nada Este viene para acá Vamos a ver Cuidado también No equivocaros De lado Aunque tampoco Quiero que tampoco Importa mucho No, en este caso Lo he puesto bien Vale No, como está también Con la Como veis Aquí pone Ahí sale A ver si se ve Vale Se ve una L Ahí en esa parte Porque este es el de la izquierda Y en la R Es justamente el de la derecha Vale Aquí Hacemos exactamente lo mismo Ponemos Pesa de 17 arriba Pesa de 10 justamente Aquí abajo Y con esto Pues lo mismo Lo metemos Aquí de nuevo Y lo giramos Ahí tenemos Un poco más de peso En el mando Todo para la gente Que claro Cada uno Pues se personaliza el mando Y para que tenga el peso Que él quiera que tenga Vale En este caso Pues nada Le he puesto yo ese pesito Y punto Vale Muy bien chicos Pues aquí tenemos el mando Una vez enchufado Mira que guay Como se ve con el LED Este detalle O sea este detalle Este justamente El del LED Me encanta Ahí como veis En la parte trasera Tenemos dos gatillos Que básicamente Es como Un mando personalizado De Xbox Solamente que ya viene aquí De fábrica Y además Pues para activarlo Simplemente Le damos A botón central A ver A este central Más Este de aquí Y como veis Se activa En este caso Cambia el LED De azul a rojo Pero también Si hacemos así En este caso Como veis Lo ponemos En morado Que en este caso El modo del mando Creo que cambia Aunque yo estaba probando El Batman Que lo voy a poner por aquí Para que lo veáis Y funciona Vamos de fábula Bueno pues le digo chicos Guapísimo Vale Mirad que guay Como va todo De verdad Me encanta Además la precisión Está bien Una pasada Voy a meterlo por aquí Y os voy a enseñar también Porque podemos lanzar aquí El Batarán y tal Y así también probamos Un poquito más sobre esto De acuerdo Lo voy a lanzar para allá Por ejemplo Vale De acuerdo Vamos allá Bueno lo dicho La precisión Es brutal Vale Está muy muy chulo Oh Es que Oh dios mío Espérate Que como está también invertido Se me va la pinta Otra vez Vamos de ello Vale Tengo que quedarme con la cosa De que esté invertido Porque si no Ahí estamos Perfecto Lanzamos esto para acá Eh Madre mía Madre mía Estoy jugando a Por cierto La gente que lo pregunte Vale Estoy jugando al Batman Arkham Orange Blackgate Vale Y creo Que tengo que darle aquí Ah Que poco me ha faltado ¿No? Bueno Uno más De acuerdo Pues lo dicho Es una pasada Está muy chulo el mando Gracias Nikon Por pasarme el mando Que este me lo quedo yo Pero que el otro Para dentro de semana Se lo quedará Uno de vosotros Así que nada Así que nada Espero que partidimeis En el concurso Espero que tengáis Mucha suerte Y nada A ver A ver A ver Si lo digo esta vez Es que me lo estoy pasando yo Para mi Ah pues no No era ahí Bueno da igual Que lo he dicho Que me tiran algo para mí Los juegos Y grabarlos y nada Porque me mola Batman Pero que si os mola A vosotros también Comentádmelo Que igual Seguimos serie Hay un montón de juegos De Batman Y a mi no me importaría Volver a jugarlos Todos otra vez Así que nada chicos Un besazo Gracias Nikon Y no olvidéis Pasaros por abajo Por el tweet Retuitearlo Y seguir a Nikon Gaming Que había obviamente En Twitter Para participar En este concurso Dentro de semana Ganador Chicos Un saludito Y hasta luego Bye